hola gente de youtube como están bienvenidos aquí los traigo un nuevo vídeo para el canal de american truck simulator muy bien bueno ya vieron mi vídeo anterior como desactivar o desmarcar cuando haya inspección de tráfico que te dan unas multas algo así multas así multas multas y no puede hacer te quitan dinero cada rato bueno ahí en vídeo anterior ahí he dejado como desactivar o desmarcar de infracción de tráfico y cuando su conductor que está durmiendo está cansado su conductor de americano simulator también bueno también ahí hice un vídeo tutorial chicos están debajo de la descripción o si no bueno si no allá la parte de la bolita creo ahí luego dejo un vídeo bueno a él voy a dejar un vídeo como ahí es un vídeo tutorial como quitar infracción y también quitar el simular cansancio algo así de americano es muy bien vamos a hacer algunos viajes no se la pierdan hoy día va a haber directo desde las 7 de la noche y vamos a jugar a mercantil simulator por fin me voy a comprar un con mi propio camión a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver si ya listo vamos a comprar propios camiones ahí esta, muy buena ok, ah solo para el nivel 13 ok vamos a ver nivel 13, ok, esta es nivel 20 ok ok, primero vamos a hacer unos pequeños unos pequeños entregas o cargas, selección bueno, un trabajo, algo así contratar o trabajo rápido por mientras, hasta que hasta que consigue hasta que llegue, no es conseguir dinero hasta que llegar, nivel 13 bueno, lo voy a ver me voy a ver historia del programa, algo así historial del progreso muy bien gente, continuamos y bueno vino mi papá para bueno, con las sandalias que ya me arreglaron ya muy bien bueno lo que llamamos, historia del progreso historia del progreso, estoy por el nivel 10 creo que estoy por el nivel 10 y debo hacer algunos viajes creo por acá vamos a hacer casi a todos porque quiero conseguir bueno, no conseguir dinero pero me refiero a conseguir así llegar al nivel más alto creo hasta llegar al nivel 13 de los niveles vamos a vamos a hacer el último creo vamos a hacer el último del el último el último mira, mira doble carga increíble wow me tocó doble carga chicos voy a configurar la cámara bueno vamos a poner así ¿no? la cámara está así ok voy a configurar mi camarita ok la 4 establecer bueno vamos a otra vez ahí está debe ser yo voy a poner F4 varias veces ok vamos a retroceder en la tecla M ahí está me voy a la K creo un poquito más abajito ahí está un poquito M un poquito más lejado ahí está así está bien ahí un poquito más tú más arriba perfecto ok me voy a la tecla aquí mejor ahí está para que se vea mejor la tecla G y V ahí está ahí está la tecla G ahí está perfecto y vamos a comencemos ahí está es perfecto ahí está puedo ver bien me voy a voltear a la derecha a la izquierda perdón me toco doble car señores amigos ahora me voy a voltear a la izquierda con mucho cuidado no es fácil llegar a unas cargas porque a veces ahí te verán dos cargas creo vamos a mantener con mucho cuidado con lo que no para evitar el choque voy a voltear a la derecha gira a la derecha bueno ahí está la derecha perfecto y si la gente pregunta ¿cómo hiciste poner las voces? bueno la voz donde te dice gira a la derecha gira a la izquierda valles de frente algo así fácil me voy a menú opciones donde dice sonidos ahí está navegación por voz ahí está navegación por voz activala en español aquí donde dice idioma y voz en español Roberto creo el hombre creo le da a probar vaya re y listo ya está y ahí se activa la voz vamos a tener mucho cuidado porque a veces no choca por atrás no, no, no esté preparado para girar a la izquierda gira a la izquierda ok vamos a ver vamos a quitar todo esto ahí está solo uno no más ok ok muy bien vamos a ver si hay alguien perfecto vámonos voy a voltear a la izquierda y luego me voy de frente y me voy a voltear a la derecha mantente a la derecha mantente a la derecha ok vamos a tener mucho cuidado ok me voy a voltear a la derecha listo hoy día va a haber directo planta versus zombie chicos desde las 7 de la noche hasta las 9 y el último a las 9 vamos a terminar y vamos a hacer el directo del si va a haber directo hoy día va a haber directo chicos vaya directo ok 9 hasta las 11 creo ok hay semáforo vamos a ver atrás de mi hay un camión creo voy a mover un poquito más acá listo ah ok vámonos ok nos quedan 6 horas para el tiempo restante de la entrega alimentos congelados ok me voy a a wild bird ok ok listo voy a voltear a la izquierda perfecto vamos a desactivar esto vamos a desactivar esto ya está en luz verde estamos en luz verde estamos en luz verde estamos en luz verde vamos de frente vamos de frente tengo cuidado de un carro ok vamos de frente ok me voy a voltear a la izquierda ok 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 me voy a voltear a la izquierda ok vamos a tener cuidado con las rotas vamos a tener cuidado con las rotas creo ok 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 vamos a ir de frente ok no más con mucho cuidado no más estoy jugando con el teclado no más chicos vamos de frente con mucho cuidado por el choque ok ok vamos a voltear un poquito a la izquierda ok vamos a seguir de frente no por atrás no hay nadie por atrás genial no hay nadie por atrás vale vamos 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 con vamos vamos Ok, me voy de frente nomás, voy a voltear un poco a la izquierda, por acá me voy a voltear un poquito a la derecha ahí, ahora me voy a traer a la izquierda, continúe en la derecha y vuelva a salir a la derecha, ok, salga a la derecha, me voy a la derecha, perfecto, y me voy a seguir de frente, bueno, American Trap Simulator, a la derecha, me voy a hacer un poco de juego, creo, ok, vamos a volver a la derecha, ok, vamos a voltear a la izquierda ok, me voy por acá, a la derecha vamos a seguir de frente nomás voy de frente, me voy de frente nomás en el juego American Truck Simulator ok, vamos a seguir de frente vamos con cuidado chicos estamos de frente chicos, estamos de frente y luego vamos a voltear a la izquierda debe tener cuidado algunas rutas porque a veces chocan ahí debe ser concentración y ir un poquito más rápido y si hay por los carros despacio continúe en la derecha y vuelva a salir a la derecha a la derecha salga a la derecha me voy a la derecha con cuidado porque hay un carro por atrás me voy a la izquierda voy a voltear a la izquierda continúe en la izquierda y vuelva a girar a la izquierda ok, vamos a voltear con cuidado con cuidado no 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 Ahora repito.